¿Has visto a la chica de Vásquez? ¡Qué par de piernas! ¡Diablo! ¡Qué suerte tiene el género! Yo no lo llamaría suerte, porque es lo que tienen el poder y el dinero. En esas aguas yo no me metería. Te aconsejo que tú tampoco. Quizá tengas razón. ¡Qué buen tiempo hace! ¡Sí, muy bueno! ¿Has visto a la chica de Vásquez? ¡Qué par de piernas! ¡Diablo, sí! ¡Qué suerte tiene el género! Yo no lo llamaría suerte, es lo que tienen el poder y el dinero. En esas aguas yo no me metería. Te aconsejo que tú tampoco. Quizá tengas razón. ¡Qué buen tiempo hace! ¡Sí, muy bueno! ¡Britva 6-4! ¡V deutlichira! ¡� tul de no haber conocido n' ! ¡Vozco a la chat Appl вместо libre con partners! ¡No te voy ya! ¡No te aconsejo y no derrida! ¿Quién? ¡No te aconsejo! ¡Suscríbete! 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 Bueno, ¿y qué te parece el Imperio? Es buena arma, pero yo soy más del Aka, siempre se comporta. A mí me gusta el Imperio, el peso y la cadencia, me gusta más a mi estilo. Di lo que quieras, pero en todos estos años que llevo con el Aka, nunca me ha dejado tirado. O que digas, el Imperio es igual de bien. ¡Suscríbete! Lo que digas, el Imperio es igual de bien. Siempre que esté limpito. Buena suerte, pa... ¡Suscríbete! 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 Escucha. No. Escúchame tú. No lo sabía. ¿Cómo ibas a verlo? No, no me lo dijeron Lo juro por la tumba de mi madre ¿Qué? Debes estar loco para creerte esa mierda Ok, tranquilo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!